Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y enzofreno Se relaja, todavía sigo un poco enfermo, pero vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer El día número 38, en este día número 39 y por supuesto racha número 439 Así que vamos a ir directamente a este de aquí que nos falta una para completar la unidad Las citrons son pequeñas Ok, perfecto Los... ah, se me olvida Los limones son pequeños básicamente Ok, los limones son pequeños, al igual que el corazón de ella Tienen los limones, ok Il... aves, ok O vos aves, ellos tienen... Los limones, ok, perfecto Vos... aves, perdón, con Z Les citrons Vale, perfecto Nos avons un chien Nos avons un chien Nous avons un chien Ah, la última, no sé cuál es Nos avons un chien No sé, cuál sea Sean, perro, siempre se me olvida Tiene un gato, ok Ok Usted tiene, ok Eh, un gato Ancha Que de hecho sería al revés Avesbos o algo así, ¿no? A ver, vamos a ver O él tiene, también puede ser Ahí está Ah, me faltó la T Que esa sinceramente no me acuerdo todavía bien eso Es una tortuga Chese Ok, es una tortuga Básicamente es la primera No hay nada más que decir Vos, aves, grande Tú, eres, grande Sería, etes Ok Perfecto Nous sommes ses enfants Oh, usted es grande en este caso Eh, nosotros somos sus hijos, ok O somos sus hijos Perfecto, hijas Hijosa Tenemos vino Nos avons du vin Se está de aquí de en medio Bastante fácil Se son des enfants Ok Son niños, ok Son Son, eh Niños O hay niños Son, son niños Ok Es que todavía no me acuerdo cuál es la de ahí Nous avons un chien Nous avons un chien Nous avons un chien Ok, perfecto Tenemos un perro Y es apenas, apenas Creo que sería la primera Ay, ay, ay Bastante, bastante De largo Pero bueno Vamos a continuar con una Que se supone que debería ser un poco más fácil Que vendría siendo la de ropa Así que vamos allá Tenemos un vestido Nos avons un arro Ok, perfecto Tu pantalón Tu pantalón Ok, tu pantalón Así de fácil Ok Nos gusta Nos hay mons Ok Los vestidos rojos Es esta de aquí primero De hecho está bastante bien Bastante fácil El zapato es rojo Zapato no me acuerdo cómo se decía Así que vamos a ver Chao Sure Ok Le Chao Sure Ok Eh, rojo La Ah, es femenino Ah, curioso Eh, mi ropa Eh Mon ro Mon vetements Mes vetements Mes Más o menos Tu sac Tu Sac No sé qué sea Sac No me acuerdo Ton sang Son A gran Ok Tu bolsa Ah, bolsa Sac De sac Supongo Algo así La ceinture Noire Ok El cinturón Es negro Ok El cinturón Es negro La ceinture Es noire Ok Mi main Les sac Eh, las bolsas Las bolsas Supongo Bien Tes chaussures Tes chaussures No, no lo tengo Tes chaussures Tus zapatos Ok Tes chaussures Ok Ok La Cha Su Eh Wow Perfecto Tes chaussures Tes Cha Su Ok Más o menos Yo no sé ni Cosa Chaussures Algo así Por el estilo Así que vamos a continuar No quiero preocuparme de eso Vamos allá Dice Tu falda Que vendrá siendo Te Yup Algo así ¿No? Ta yup Ta jupe Ni idea Tus abrigos Ah Tus Te Bueno, sí Eh, se me va lo ya, lo siento Eh, tus Ani Ay, no sé cuál de las dos sea En la de arriba Supongo Ok Mi Ves Costume Traje Vestuario Mi Mi traje Déjame Bien, traje Costume Es como en inglés Pues Eh, tu camisa Ta Eh, chemise Ok Ta Chemise Ok Mes botas Mis botas Mis botas Muy bien Ella tiene mi cartera Maldita ladrona Eso es tu novia Y se lo prestas Pero bueno Eh, lo cual es demasiada confianza Lo cual no está mal De hecho, al contrario Eh, nuestras faldas Siempre y cuando no ocultas nada Lo cual sería malo de tu parte Y no de ella Que te lo Bueno, en fin Eh, nuestras faldas Nos yup Ok Les chapeaux Les chapeaux Ni idea Eh, les chapeaux Chapeauts Los sombreros Ok Il a un nuevo chapeaux Il a un nuevo chapeaux Ok Il a un nuevo chapeau Un nuevo Les chapeaux Les chapeauts Alguna cosa así Les Les chapeaux Les chapeau Salto la A De hecho, no mal En fin Perdón porque Tengo que terminar esto rápido Y Ah Por Por todo eso De que ando en fan La chapeaux 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 Al final sí le entendí Chapeaux Ok Calcetín Chapeaux Algo así Más o menos Perdón Continuamos Mis calcetines Eh Mon Chapeaux Mes Chapeaux Mes Que eso depende mucho De Si es femenino Masculino Che C Algo así No Ah Cha C Perdón Eh Si está escrito La parte final Me falta Poner Cha Vale Eh Me gusta Jem La La nueva chaqueta Le Noble La Eh Noble No Vele Eh Chaqueta Era Veste Ni idea La verdad Ella tiene Tus guantes Ella Te Guantes Ok Supongo que es Esta Eh Mi pantalón Mon Pantalón Un Blue Jean Blue Jean Pues es un Jean Elle Ella Tiene Un Guante Rojo Ok Uy Uy Ella Tiene Un Guante A ver si se llama la olla No me da en caso Eh Guante Rojo Le parapluie est noire Le Parapluie est noire Parapluie est noire Parapuie est noire Paraguas Ok 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 Parapluie Ay se me va la olla No me he tomado esa agua Mon pantalón Un Jean Mi Ah Mi Pantalón Un Jean Básicamente es Blue Jean Un pantalón vaquero Bueno Básicamente lo que traigo Pues Un pantalón de mezquilla Pocas palabras Eh Blue Jean Debo dejarme un blue Jean Que no tengo idea Quien rayos le llama Blue Jean Bien La chaussette es rouge Ok El calcetín es rojo El Cal Cetín Es Es Rojo Muy bien La chaussette es rouge La Chao Cet Es Rouge Ok Ok Mes Chao Cet Es Ok Le parapluie est noire Le parapluie est noire Le parapluie est noire Ah mira casi Parapluie est Más cambia algunas letras De hecho las últimas dos nomás Et noire Me faltó la R En serio Ah Quiero comprarme el nuevo teclado Pero todavía ni siquiera me instalan en el internet Necesito el nuevo internet Pues para poder Para poder este Ya subir más videos Porque ahorita no puedo Porque Pesa demasiado los archivos Se tarda todo el día en subir Bueno Se tarda como Dos o tres horas en subirse Pero aún así De todos modos Eh Vamos a colores Debería estar sencillo En teoría No nos falta una Así que Su gato es negro Ok Unos zapatos azules Ok Dos Chesu Blues O como se diga Ok Ok Jane Le Rose Rose Ok Más o menos El tomate es rojo Tomate era Tomate Tomate Ok Solo que en femenino La tomate Eh Gouche Ok La chatea es noire La gata es negra Ok La gata es Negra Moi me encantan los gatos negros Les poches Eh Les jupes sont blanches Ok Faldas Jupes Será faldas O era que si La falda No Jupes Si Faldas Eh Son blancas Supongo Las Faldas Son Eh Blanques Si Ya sé Tiene espacio De más L'oignon Es jaune L'oignon Es jaune L'oignon Tu mamá La Cebolla Es amarilla Jaune Es amarilla Les chaussures Des filles Son noires Les Chaussures Des Des filles Son noires Les chaussures Des filles Son noires Ay casi Des filles Ok vale vale Casi casi Es que Como no se escucha mucho La S Al final De hecho Ni se escucha nada Me confunde bastante Pero era plural Eh Necesitaría encontrar Los audios De En plural Y singular De varias palabras Para saber si Variar realmente Porque yo los escucho Exactamente igual Les chaussures Des filles Son noires Ok Noires Ok Perfecto Los zapatos de la chica Son Les chaussures Son jaunes Les chaussures Son jaunes Eh Son amarillas Les chaussures Des filles Son noires Les chaussures Des filles Son noires Ok Perfecto Por fin Acabé De Dios Digo No es que Sea un peso Para mi Ni nada Por el estilo Una tarjeta Esta es la 1060 Más o menos Andan en ese precio En pesos mexicanos Vamos allá Ciberaporte es donde Básicamente compré Esta computadora Hay un pequeño Spoiler No spoiler No Un pequeño anuncio Así Publicitario No pagado Obviamente Ahí es donde compré Mis cosas Si vives en México Obviamente Ahí puedes encargarlos Te llegan de volada La verdad Y Llegan muy muy bien La verdad Y puedes encontrar De todo Ahí Y barato Algunas cosas Están en promoción A veces están en promoción Algunos artículos De ciertas marcas Algunos tipos de cosas Como discos duros Y cosas así Así que Muy bien Y bueno Pues eso sería todo Si les gustó Perdón por no haber puesto La cámara Se me fue la onda Cuando empecé a grabar Por eso volteaba Y Espero que Les haya gustado Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Pues me gustaría Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejan En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Principalmente Me gustaría mucho Que lo compartieran Ya este es un canal Que lleva más de un año 439 días En total A lo menos seguido Diario Estar grabando Diario Estar subiendo video Tenemos 59 suscriptores No me molesta Pero si me gustaría Que por lo menos Llegáramos a 100 Así que Ahí está La pequeña Propuesta Ok Pequeño spam O auto spam Y eso sería todo En parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Adiós Adiós